¡Qué bueno, qué rico, qué lindo! ¡Qué bueno, qué rico, qué lindo! ¡Paris latido! ¡Qué bueno, qué rico, qué lindo! ¡Paris latido! ¡Qué bueno, qué rico, qué lindo! ¡Qué bueno, qué rico, qué lindo! ¡Qué bueno, qué rico, qué lindo! ¡Paris latido! ¡Qué bueno, qué rico, qué lindo! ¡Paris latido! ¡Pandorero, pandorero yo! ¡Pandorero, pandorero yo! ¡Qué bueno, qué rico, qué lindo! ¡Pandorero, pandorero yo! ¡Qué bueno, qué rico, qué lindo! ¡Pandorero, pandorero yo! ¡Pandorero, pandorero yo! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Suscríbete. Gracias. 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 , Gracias. , Gracias. , Gracias. , 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